Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros, tener a Alberto Acosta siempre es como un regalazo. Lo decía Carmen en algún post, primero porque, aparte de un gran amigo ya de la vorágine y de este espacio y de este colectivo, es una persona sabia, es una persona con un recorrido impresionante, tanto en lo político, en lo social, en la economía. Bueno, Alberto es muy reconocido por haber sido el presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, que fue un sueño, ¿verdad Alberto? Que se consiguió llevar a cabo, aunque luego la realidad política del país y lo que ocurrió después, pues echó por tierra buena parte de ese trabajo, pero realmente ha sido uno de los ejercicios más democráticos, más abiertos, más plural y más complejos de los que ha habido en América Latina y que ha habido unas expectativas tremendas. Pero hemos invitado a Alberto mucho más por toda su tarea en los últimos años, primero como defensor de la madre tierra, desde muchos frentes, segundo como difusor, propagador y yo diría que pedagogo de la filosofía del buen vivir, de ese post-extractivismo del que estamos hablando muchas. Algunos hablan más de decrecimiento, otros hablan más de post-extractivismo, se podría combinar. Alberto Acosta participó en un proceso que abrió la vorágine justo en plena pandemia, el 18 de marzo, que se llamó Apocalipsis, que fue una página de reflexión sobre la pandemia. Y a Alberto lo hemos invitado a esta polifonía del Apocalipsis, que estamos haciendo casi seis meses después, pues hemos pedido a algunos de los autores y autoras que nos ayuden a entender cómo han visto la evolución de esta crisis, que es una crisis global en el sentido más profundo de la palabra. Global porque es económica, es social, es ecológica, es sistémica, y como nos reconocía o planteaba María Garindo hace unos días, es una consecuencia, no es una causa. Es ver la crisis del coronavirus no como una causa de lo que viene después, sino como la consecuencia de un modelo de vida, de un modelo económico y de un modelo social. En ese sentido le hemos planteado a Alberto qué pasa con la defensa de la madre tierra, de la Pachamama, qué ocurre cuando había muchos procesos encadenados en América Latina, en Asia, en África, en el mundo, de defensa de la madre tierra y de unas lógicas de buen vivir, qué ocurre en este momento en el que todo parece que pasa a segundo plano, en el que países como, desde donde nos habla Alberto, entran en una crisis económica y social brutal, de una violencia probablemente incalculable todavía. Lo que le hemos planteado a Alberto es que nos cuente desde su óptica qué desafíos, qué retos y qué urgencias tenemos. Así que, Alberto, mil gracias por tu generosidad y bienvenido a La Vorágine, aunque sea de distancia. La próxima tiene que ser aquí. En primer lugar, muy buenas tardes a todas las personas que están ahí presentes en La Vorágine, en Santander, con quienes me habría gustado compartir no solo estas reflexiones, sino después, cuando llegue el momento agradable de estos encuentros, que es la posibilidad que se abre de poder conversar y de poder tomarse una cerveza o una copa de vino. ¿Habrá alguna oportunidad, Paco? Te agradezco la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Y te agradezco también por tus generosas palabras. Aquello de que yo soy un sabio es una exageración en todo punto de vista. No soy un sabio. Soy una persona que tiene algunos entusiasmos y algunos deseos de contribuir a cambiar el mundo. Ese es mi empeño. Ese ha sido mi empeño ya desde hace algún tiempo atrás. Entonces, tomando en cuenta la distancia física en que estamos, podemos empezar a preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos en este momento tan complejo? ¿Por qué no es posible que continuemos con nuestros encuentros cotidianos? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué no tuvimos la capacidad para entender oportunamente las señales que avizoraban a crisis? Había señales, muchas señales. La destrucción de la naturaleza, la destrucción de la madre tierra, se veía venir con una creciente fuerza y sus impactos estaban presentes permanentemente. Hace un año, por ejemplo, estábamos aterrados viendo los tremendos incendios en las selvas amazónicas, en la Chiquitanía, en las selvas del Congo, en las selvas de Indonesia. Atados todos estos incendios a una lógica de producir alimentos para los grupos más acomodados de la sociedad, no solo en los países del norte global, sino también del sur global. Acabar con selvas, con biodiversidad, con culturas originarias, con el único afán de producir cada vez más posibilidades de acumulación del capital. Y también me pregunto, ¿qué pasaba en esa época o por qué pasa todavía ahora que no nos hemos preocupado con suficiente seriedad de temas que golpean a importantes segmentos de la población? Hablé hace unos segundos sobre la producción de alimentos que se hace destruyendo la naturaleza. Y recordemos que esos alimentos que se producen en la práctica no sirven para erradicar el hambre. El hambre sigue siendo una pandemia de la sociedad del siglo XXI. La humanidad no ha logrado resolver los temas del hambre, y no porque falte producción. Día a día se mueren 26 mil personas por hambre. Estamos hablando de una cifra que bordea ya los 10 millones de personas al año. Estamos viendo también cómo la contaminación del aire, la contaminación del agua, sobre todo la contaminación del aire en las ciudades, provoca millones de muertos. Hay informaciones de Naciones Unidas que nos dicen que el número de muertos al año por contaminación del aire puede llegar a 8 millones. Los muertos por el coronavirus llegan a un millón. Naturalmente, detrás de eso hay muchas tragedias, y detrás de eso hay muchas vivencias, detrás de eso hay mucho dolor, muchos engaños y muchas frustraciones, y también seguramente, en medio de la crisis, algunas experiencias positivas. Algún rato, quizás, veremos cómo comienzan a aflorar cambios en los comportamientos de consumo, de producción. Cómo nos reencontramos con los otros seres humanos, con los cuales estamos este rato distanciados. Ustedes, a distancia prudencial, distanciamiento social que recomiendan, y con mascarilla. ¿Cuál será nuestro comportamiento cuando eso no sea más necesario? ¿Cómo nos vamos a reencontrar físicamente con el resto de nuestros congéneres en las comunidades? Pero, por lo pronto, estamos viviendo una crisis mayúscula. Una crisis que nunca antes había golpeado con tanta fuerza, con tanta brutalidad, con tanta rapidez, a tantas naciones, a tantos países, a tantas personas. Yo creo que esta es una de las crisis que debería hacernos a nosotros reflexionar y de ella extraer, haciendo un ejercicio de memoria, las acciones que sean necesarias para enfrentar estos problemas. Esta es una crisis, ya lo señalaba aquí Paco, mencionando a una persona que habló anteriormente en este mismo espacio, que no surge con el coronavirus. El coronavirus no es el causante de la crisis, es apenas un acelerador de la crisis. La crisis económica ya estaba presente. La crisis global, la recesión global, ya era una realidad el año pasado y desde el año antepasado. Ya venían tambaleando algunas economías de los países industrializados. En ese escenario, lo que tenemos ahora es una crisis multifacética, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, una crisis ecológica, una crisis energética, una crisis que podríamos seguir definiéndola a través de sus distintas facetas. Pero lo interesante de esta crisis multifacética es que es a la vez sincronizada. No podemos entender una crisis desligándonos de la otra. El hecho de que, por ejemplo, no haya capacidad de respuestas para atender el hambre, tiene que ver también con temas económicos, con temas ecológicos, con temas energéticos. Y por supuesto, todo esto, en la medida que ha avanzado la destrucción de la naturaleza, están explicando los problemas sanitarios. La actual pandemia del coronavirus tiene explicaciones en esta realidad. Entonces, esta crisis multifacética, sincronizada, una crisis sistémica, estaría, esa es una tesis para seguir discutiendo, ya planteando elementos de una crisis civilizatoria. Este es el punto de partida. Una crisis mayúscula que no empieza con el coronavirus, sino que encuentra en el coronavirus un acelerador de la misma. En segundo lugar, me parece a mí muy importante, es tener en cuenta que en medio de esta realidad hay algo en lo que podemos ponernos de acuerdo absolutamente todos. Hay algo que es cierto y, a mi modo de ver, indiscutible. La incertidumbre. Hay tantos temas que resultan ahora difíciles de aceptar, de entender, de predecir que yo rescataría la incertidumbre. Pero, sin embargo, creo que la crisis del coronavirus está funcionando como un mecanismo para desnudar una serie de realidades. Una gran lupa. Una gran lupa que nos permite ver mejor los problemas ya conocidos. Porque muchos de los problemas que estamos abordando en la actualidad ya los conocían. Quizás podemos identificar algunos problemas de mejor manera que no aparecían claramente en nuestro radar de análisis y de reflexión. Y, por supuesto, para gran parte de la sociedad, esta crisis también permite ver algunos problemas que el poder mantenía ocultos. El poder económico, el poder político, el poder ideológico, el poder mediático, que no quería que veamos estas realidades. Y, entonces, desde la misma receta, desde la misma política, que puede ser sanitariamente entendible y justificable, de quédate en casa, es una cuestión que nos confronta con una realidad lacerante. ¿Cuántas personas en el mundo pueden seguir esa recomendación? ¿Cuántas personas tienen una casa adecuada? Les voy a dar el ejemplo de mi país, porque a veces con un par de cifras esto es mucho más ráfrico. Yo vengo de Ecuador, o yo estoy en Ecuador, en los Andes, en este momento. Y apenas un grupo reducido de la población puede quedarse en casa. Un 42% de las viviendas son inadecuadas. No tienen servicios sanitarios, no tienen servicio de agua potable, vive la gente en hacinamiento. 1.4 millones de hogares no tienen una vivienda que sea digna. ¿Y cuántas de esas personas tienen un ingreso estable, tienen un ahorro, tienen seguridad social? Pueden cumplir este mandato que nos dan de quédate en casa. Esta es, entonces, una realidad que nos confronta con una serie de hechos que son cada vez más complicados. Aumenta la pobreza y aumenta las desigualdades. Seguramente ustedes pudieron haber visto el día de ayer o fue antes de ayer una noticia en diario El País de España que dice que la pobreza extrema en el planeta va a crecer entre este y el próximo año entre 110 y 150 millones de personas. La crisis está golpeando, como siempre, a los que menos tienen, a los más pobres, a la gente que está sufriendo desde antes las pandemias del capitalismo. Y en América Latina eso ya anuncia que para fin de año habla 35 millones más de pobres. Otra cifra de mi país para graficar la magnitud de los problemas y el incremento de las desigualdades. Al inicio del año, 311 mil personas no tenían empleo, estaban desempleadas. En la actualidad hablamos de más de un millón de personas. Un 17% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Y también vemos aberraciones. Así como las desigualdades crecen, la pobreza aumenta, vemos aberraciones del sistema. El lunes 20 de julio de este año, en plena pandemia, una persona logró incrementar su riqueza en 13 mil millones de dólares. Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Así, mientras unos pierden, sufran, otros ganan en cantidades enormes, desorbitantes, aberrantes. Son temas que deberíamos tener en cuenta. Y por supuesto, todas las destrucciones a la madre tierra, que es lo que nos interesa en particular en esta ocasión. Los sistemas ecológicos están siendo avasallados, destruidos, están siendo diezmados. La desaparición de especies viene de la mano de la pérdida de biodiversidad. Bosques que están siendo incendiados. Ahora mismo, en este momento, en la Chiquitanía y en la Amazonía, la contaminación del aire y del agua continúa. Y entonces aquí me pregunto, y muy rápidamente, si hemos aprendido la lección. Es una pregunta que habría que plantearlo a muchos en el mundo y en distintos ámbitos. De difícil respuesta unitaria, habrá que hacer varias aproximaciones. Pero lo real y cierto es que los poderosos en el planeta, pensemos los gobiernos, pensemos los representantes de los grandes consorcios económicos transnacionales, pensemos en las economías de nuestros países, sea en Europa o sea en América Latina, en África o Asia, hay un intento desesperado por volver a la normalidad. Le dimos un respiro a la madre tierra en los primeros meses de la pandemia. Pero lo que se ve ahora es una desesperada búsqueda de reencontrarnos con la normalidad. Y no estamos asumiendo, o no se está asumiendo con verdadera responsabilidad el hecho de que la normalidad era la causa de los problemas, que la normalidad es una anormalidad. Y que si volvemos a la normalidad, no hemos dado un golpe de timón como el que se debería haber ya empezado. Para empezar, recordemos que la discusión es en todo el mundo. ¿Qué es más importante, proteger la salud, la vida o la economía? Incluso un representante de los empleadores de Chile decía con claridad textualmente que la economía es más importante que la salud y estaba totalmente en contra de las medidas sanitarias que se iban adoptando. Aquí podemos discutirlas, que es otra cuestión. Pero el hecho real y cierto es que hay un intento por resetear el programa, por volver a empezar, por asumir el coronavirus como un bache en el camino y encontrarse nuevamente en la misma senda perdida para que vuelva a crecer la economía, para que haya nuevamente inversión extranjera, exportaciones, generación de empleo. En ese escenario juega un papel importante el Estado. Luego de un largo interregno neoliberal, el Estado aparece y comienza a dar respuestas necesarias, indispensables en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de ingresos para los sectores más vulnerables. Pero a la vez comenzamos a ver que el Estado asume un papel que ya lo conocíamos, de empresa de reparaciones del sistema y de la mano en sintonía con lo que podría ser esta tentación de la solución de los problemas vía tecnología, nos vamos acercando al gran hermano de George Orwell. El gran hermano que trata de controlar todo absolutamente con la tecnología. A modo de ejemplo, una cifra, un dato. En China existen ya más de 400 millones de cámaras para el control visual y así poder hacer realidad ese sistema de crédito social, a través del cual se controlan centralizadamente las conductas individuales, premiándolos o castigándolos, dependiendo de cuál haya sido su evolución. Estos son temas que a nosotros deben hacernos reflexionar. Y en ese contexto, cuando la globalización del capitalismo ha sido duramente sacudida, no digo que ha concluido, ni mucho menos, afloran los nacionalismos y quizás los elementos más perversos de esas visiones planteadas desde lo nacional. Podemos estar entonces configurando otro tipo de escenarios. Y si bien la tierra, como ya lo dije, tuvo un respiro en términos de reducción de emisiones de CO2, de recuperación de la biodiversidad, presencia incluso algo anecdótico de ciertos animales que habían desaparecido de las ciudades, al parecer todo eso está cayendo en el olvido. Hay una masiva recuperación, por ejemplo, de la industria automotriz subsidiada por los gobiernos. Y esto está provocando nuevamente el incremento de la emisión de los gases de efecto invernadero, de CO2. Estamos viendo que lo mismo sucede con la industria aeronáutica. Las industrias de aviación, las empresas de aviación reciben millones de subsidios. Aquí el caso que más me llamó la atención y me ha conmovido es el caso de la Lufthansa en Alemania, que ha recibido miles de millones de euros de subsidio para sostener a la empresa, pero la empresa no ha sostenido a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Los despidos son también por miles. En ese contexto vemos también con preocupación algunas tendencias. El consumo de plástico en los Estados Unidos ha crecido en los últimos meses entre el 250 y el 300%. ¿A dónde va ese plástico? A los mares. Continúa la contaminación. Las grandes islas de plástico están ahogando la vida en el planeta. La mayor, en el norte del Pacífico, tiene en su centro duro una superficie superior a la de la República del Perú. En ese contexto, desde el sur global, en la medida que también se quiere enfrentar la crisis, se busca recuperar la normalidad. ¿Y cuál es esa normalidad? Por un lado, flexibilización laboral para ser competitivo. Se sigue golpeando a los sectores trabajadores, la precarización del trabajo. Y por otro lado, la ampliación de los extractivismos, atropellando todo lo que se puede para lograr una respuesta. Nuevamente, el ejemplo de la Amazonía, de la chiquitanía, es bienvenido para graficar lo que estoy diciendo. Y claro, hay gente que apuesta y espera respuestas desde la tecnología. Hay gente que dice que la economía verde va a resolver los problemas o el Green New Deal, que podría ser una de las alternativas. No niego que algunas de esas opciones puedan ayudarnos a enfrentar de mejor manera los problemas ambientales, pero no van a resolvernos. Es como un equipo de fútbol que está atosigado por los contrarios y que a duras penas logra patear el balón hacia afuera o hacia adelante. Pero no estamos encontrando la respuesta adecuada. Es más de lo mismo y muchas veces es más de lo peor. Lo grave es que este tipo de cuestiones se van dando desde una suerte de complicidad, inclusive con las víctimas. ¿Cuántos de nosotros, ustedes que están ahí presentes en Santander, en la vorágine, queremos volver a reencontrarnos con nuestros familiares? A mis nietos que viven en la ciudad de Guayaquil, no les he visto ya desde diciembre del año pasado y no sé cuándo les pueda volver a ver. Yo ya quisiera tener esa posibilidad, pero hay mucha gente que con razón quiere retornar a su vida normal. No entiende que esa normalidad puede ser causante de nuevos y más graves problemas. En este contexto sí creo que debemos plantearnos en el qué hacer. El qué hacer exige otras narrativas, recuperar otras formas de entender el mundo. No es una tarea que va a surgir desde algún escenáculo de activistas, de ilustrados profesores universitarios, de la academia o de gente que está vinculada a los gobiernos. No, en marcha están ya muchas de las propuestas y muchas de las acciones alternativas. Y esto nos demanda, en primer lugar, unos diagnósticos claros y adecuados. Entendamos y pongamos los nombres precisos. No estamos frente a un problema provocado por el cambio climático. No, no, no. Cambios climáticos ha habido siempre en la historia geológica de la Tierra. Calentamientos y enfriamientos. Pero ya en los últimos 60, 70 años, esta deja la tendencia normal y se proyecta de una manera peligrosa hacia arriba. Hablemos entonces de un colapso climático. No, no es simplemente un cambio climático, un colapso climático gestado por quién, por los seres humanos. Pero cojo, ahí aparecería la lógica del antropoceno que no deja de tener una carga enorme de verdad, pero es insuficiente porque somos los seres humanos organizados en el capitaloceno. Y lo que estamos viviendo este rato, y me gusta mucho ese término que utilizan ustedes aquí en la vorágine, es en medio del apocalipsis. El apocalipsis no como el fin, sino el apocalipsis como una etapa de transformaciones profundas que genera mucho dolor, pero abre muchas puertas de esperanza. El apocalipsis en lectura bíblica nos abre entonces la posibilidad de proyectarnos hacia otras formas de organizar la vida. Que tengan en cuenta que hay que superar algo que me es fundamental. Recurro a un pensador que ustedes seguramente lo conocen y ustedes seguramente han leído sus libros. Thomas Piketty, ese economista francés que ha hecho ya un enorme esfuerzo para entender el capitalismo. Este economista Piketty que nos dice que en los últimos 200 años la economía mundial creció en promedio a un 2% anual. Pero dice que ese crecimiento productivo comparado con el crecimiento de las finanzas marca un tremendo divorcio. Porque el crecimiento anual de las finanzas era de un 4.5%. Ahí entonces hay un primer gran divorcio. Pero metamos un tema que no lo analiza Piketty, no sé si le preocupa, que es la cuestión de la recuperación de la naturaleza. ¿Cuál es el ritmo de recuperación de la naturaleza? Con toda seguridad, mucho menos que ese 2% del aparato productivo. Entonces tenemos un divorcio de tres velocidades. La economía productiva de la economía especulativa y la economía en general, como la conocemos, de la realidad de la vida de la naturaleza. Esto nos invita entonces a cambiar la lógica y pensar en otro tipo de economía. Enfrentar los problemas ecológicos de la mano de los problemas sociales. Abrir la puerta entonces a una lectura desde otras visiones y desde otras posibilidades. En este momento cobran renovada fuerza las alternativas existentes en diversos rincones del planeta. Hay una variedad de nociones, de visiones que se complementan y que nos permiten imaginar y anticipar cómo podría ser una transformación socioecológica vital, que es imposible de alcanzar en los enfoques de la modernidad. Estas visiones, que incluso nos permiten leer de otra manera la realidad, con el fin de comprender de mejor forma el mundo en que vivimos, nos invitan a revisar nuestras tradicionales categorías de análisis. Algunas de estas nociones emergentes son, sin lugar a duda, ya están sin lugar a duda existiendo en las cosmovisiones de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas de la Amazonía o de los Andes en América, o en otras partes de lo que decía ese gran pensador peruano Aníbal Quijano, la indigenidad que está presente en distintos lugares del planeta. Otras de estas visiones alternativas están surgiendo o han surgido de movimientos sociales y ecologistas relacionados también con viejas tradiciones y filosofías. Y muchas más son respuestas de diversos grupos compuestos por personas que enfrentan la dura y frustrante cotidianidad, con acciones que comienzan a configurar incluso elementos que pueden tener capacidad de transformación civilizatoria. Algo de eso también se percibe en medio de la pandemia, cuando se han recuperado las capacidades comunitarias en los barrios y en el campo mismo. En esta ebullición de alternativas, se vive entonces una construcción de diversas respuestas que emanan de la creatividad y el trabajo de las comunidades. Yo rescato esto. Y entonces, a diferencia de las visiones del desarrollo, y ya pienso en clave de los países empobrecidos del mal llamado tercer mundo, tenemos que hay visiones que superan los tradicionales consensos de búsqueda del desarrollo y del progreso, y que no pueden reducirse a una visión o un mandato único que representa una salida indiscutible. Entonces, en este momento, es importante hacer realidad la posibilidad de que afloren propuestas radicales de cambio, especialmente desde ámbitos locales, teniendo en cuenta que luego habrá que proyectar eso a otros niveles estratégicos de acción, el ámbito nacional y el ámbito internacional. Pero el grueso de las transformaciones está ahí en marcha desde el sur global, sobre todo, y también en el norte global, desde el ámbito de los barrios, desde el ámbito de las comunidades campesinas. Esta deconstrucción del desarrollo, que de eso se trata gran parte de las alternativas, y deconstrucción de la visión del progreso en su deriva consumista, productivista, individualista, abre con fuerza la puerta del buen vivir o de los buenos convivires. Y aquí nos permite, entonces, recuperar esos conocimientos de los pueblos y comunidades originarias que existen en Sudamérica, ya mencionadas las regiones de los Andes y la región amazónica, y nos abre la posibilidad de tender puentes con el Ubuntu de Sudáfrica, por ejemplo, o el Eshbaraj de la India, y de muchas otras regiones. A estas visiones indígenas se suman los postulados ecofeministas y el paradigma del cuidado, que representan otro aspecto muy potente dentro de un arcoiris postdesarrollista, postextractivista, decrescentista. El postcrecimiento también nos da opciones para entender, y naturalmente hay cosas que habrá que ir recuperando. La salud no puede ser vista más como un privilegio o como un negocio. La salud es un derecho que tiene que ser garantizado para todos los habitantes del planeta. Lo mismo vale para la alimentación. Un ingreso vital mínimo, la renta básica universal sin condiciones, asoma también como una posibilidad que nos permite ir construyendo todo un paquete de respuestas plural para avanzar en clave de transiciones. Y habrá que dar respuesta también a los temas coloniales. Y entonces, este buen vivir, que no puede ser confundido con el mecanismo de poder, el instrumento de poder, o el mecanismo de propaganda de los gobiernos progresistas que levantaron estas tesis en años anteriores, ni como una joculatoria que hay que repetirla permanentemente, nos abre la posibilidad para leer de otra manera el mundo y para plantear cambios radicales. En ese sentido, el buen vivir no puede ser ni propaganda ni jaculatoria. Tiene que ser algo vivido. El buen vivir, más que un concepto teórico, un concepto académico, un concepto elaborado en el ámbito político, es una vivencia que está presente en distintas partes del mundo. Y pensemos que ese buen vivir en la práctica es lo que está permitiendo proteger los bosques y las selvas, los páramos, las fuentes de agua y la misma biodiversidad biológica y cultural como una acción concreta contra el cambio, contra el colapso climático. Algo que ni siquiera han entendido los grandes promotores de las cumbres internacionales donde abordan estos temas del cambio climático. En ese sentido, los buenos vivires en plural nos plantean la necesidad de la búsqueda de la vida en armonía, en equilibrio del ser humano consigo mismo, de los individuos viviendo en comunidad porque somos comunidades y de comunidades, pueblos y naciones entre sí. Y viene el paso fundamental. Y individuos, individuos y comunidades tenemos que convivir en armonía, en equilibrio con la naturaleza. Tenemos que entender que en definitiva los humanos somos naturaleza. Y de lo que se trata entonces es apoyando las luchas de resistencia y de reexistencia que están presentes en todas partes del planeta, sea en Alemania defendiendo el último vestigio del bosque de Hambach, o sea en Ecuador defendiendo las selvas amazónicas o los páramos, o en Colombia, o en Perú, o en Argentina, o en África, o en Asia, en distintas partes, en los mismos Estados Unidos, en Dakota, son luchas que nos invitan a recuperar y construir relaciones de armonía, de equilibrio con la naturaleza. Esa es la gran tarea. Hay que parar su explotación desenfrenada. Hay que desmercantilizarla. Tenemos que reencontrarnos con ella asegurando su regeneración y desde el respeto y la responsabilidad, la reciprocidad y la relacionalidad, construir otro tipo de sociedades humanas que garanticen, como dije ya hace unos instantes, justicia social y justicia ecológica. Porque no solo se trata de enfrentar los problemas ecológicos y olvidarnos de los problemas sociales. Ese sería un ejercicio casi de jardinería. No, no va a haber justicia ecológica sin justicia social y no va a haber justicia social sin justicia ecológica. Nos toca entonces cambiar la historia de la humanidad. Es historia de dominio del hombre, sí, del hombre masculino sobre la naturaleza. Y en ese escenario nosotros tenemos que ir superando todas aquellas visiones que establecieron una relación de subordinación de la naturaleza reforzada por las ideas de progreso y desarrollo que a la postre es la causante de todo este tipo de pandemias. Este será un proceso largo, complejo, difícil, pero que se va reforzando por esas luchas ya mencionadas de resistencia y de reexistencia. Es importante entonces entender que cuando los indígenas hablan de madre tierra no lo hacen como una metáfora, lo hacen como un hecho real y concreto. Y ahí tenemos nosotros desde nuestros espacios de la civilización occidental que sintonizarnos con aquellos elementos que tienen que ver una suerte de emparentamiento con la vida. Y ahí se produce un mestizaje emancipador. Se produce una suerte de hibridación jurídica entre esta visión indígena potente que le da la madre tierra como una madre, no como una metáfora, y todas las luchas de emancipación. El derecho a tener derecho, que es lo que ha mantenido a la humanidad en marcha. Y ahora tiene que incorporar el derecho de la naturaleza a ser visto como sujeto. Y eso centra entonces la atención de los derechos de la naturaleza, que obviamente incluyen al ser humano. La naturaleza, esto es fundamental, y voy concluyendo, vale por sí misma, sin importar los usos que le den las personas, implicando lo que es una visión biocéntrica, superando la visión antropocéntrica para caminar hacia visiones sociobiocéntricas. Esto, insiste, no significa que hay que mantener intocada la naturaleza. Estos derechos de la naturaleza permiten, propugnan el mantenimiento de los sistemas y conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas y en las colectividades. No se trata entonces de buscar ese viejo equilibrio entre economía, sociedad y ecología. El ser humano y sus necesidades deben primar sobre las demandas de la economía, sobre las demandas del capital, pero jamás oponiéndose a la armonía con la naturaleza, base fundamental para cualquier existencia. Quiero concluir con unas palabras de un gran pensador mexicano, Enrique Leff. Él dice lo siguiente en un texto que publicó hace un par de meses, en plena pandemia. Ojalá que la pandemia del coronavirus, como la peste en la antigua Grecia, resulte en un acontecimiento histórico que alcance a instaurar en la conciencia humana la inteligencia de la vida, que logre recodificar el silogismo aristotélico. Todos los hombres son mortales. Para recomponer la vida de Gaia, de la Pachamama, es decir, de la naturaleza, para instaurar en el pensamiento a un nuevo silogismo. La vida es naturaleza. Soy un ser vivo, soy naturaleza. Muchas gracias. Alberto, agradecerte lo primero, la capacidad de síntesis de tantos argumentos en tan poquito tiempo. Yo te quería hacer una primera pregunta para luego abrir el... Adelante, hombre, adelante, por eso estoy aquí, para ser preguntado. Planteabas de alguna manera que frente a la idea del siglo XX de una sola utopía o de la apuesta por una sola utopía, en realidad lo que estabas hablando es de la apuesta por una multitud de utopías locales que luego busquen como articularse. ¿No nos hacen falta esas utopías? ¿Cómo hacemos, Paco? ¿Vamos sumando preguntas o...? No, ve respondiendo y veamos saliendo en la conversación. De acuerdo. Bueno, yo creo que las utopías son necesarias siempre. Esa vocación utópica de futuro, como decía un pensador peruano brillante que falleció muy joven, Alberto Vacas Galindo, es lo que mueve muchas veces a la humanidad. Es buscar cómo podemos tener una vida digna que permita que todos seres humanos y seres no humanos puedan convivir para no terminar en un callejón sin salida o en una vorágine en el sentido tremendamente equivocado del término, donde seamos todos engullidos por la acumulación del capital, por el egoísmo, por la miopía de quienes pretenden creer que los problemas se pueden resolver desde las tecnologías. En ese contexto yo sí creo que las utopías son necesarias. Como decía Eduardo Galeano, ese gran pensador, yo diría no solo latinoamericano, casi me atrevería a decir universal, cuando se refería a las utopías. Y le preguntaba, ¿para qué sirven las utopías? Y él decía, para caminar. Pero si doy dos pasos y la utopía adelanta dos pasos, vuelvo a dar diez pasos y la utopía se ha alejado diez pasos. Entonces exactamente para eso sirven las utopías, para caminar. Ahora, creo que, muy bien planteada la pregunta, Paco, no se trata de la utopía, la gran visión. Lo que sí necesitamos son utopías en plural desde diversas realidades. Utopías menos pensadas en los espacios académicos, más vividas en los territorios. Por eso me gusta a mí verle más al buen vivir como una vivencia que como un concepto. Y al buen vivir en plural, buenos convivires, porque eso nos permite a nosotros imaginarnos otras formas de organizar la vida. No solo en los Andes y en la Amazonía, no solo en el campo, sino también en las ciudades. Cuando yo estuve en Santander, tuve el gusto de estar en un barrio que era el barrio del buen vivir. Y había algunos intentos en ese sentido. Puede que se haya avanzado muy poco, no he vuelto tiempos ya a Santander, pero la realidad es que la tarea que tenemos nosotros es reencontrarnos. Reencontrarnos con la Madre Tierra, con la naturaleza, pero también reencontrarnos con los otros seres humanos. Yo rescataría algo fundamental, como un mensaje de esta pandemia, la importancia de la vecindad. ¿Cuándo llegaremos a darle un abrazo a nuestros vecinos, a nuestras vecinas? ¿Cuándo podremos salir nuevamente tranquilamente? Valoremos eso, no lo volvamos a perder. Y a partir de esa vivencia habría que construir otras formas de organizar la vida, no atadas por el consumismo, por el individualismo, el productivismo, que tanto daño están causando a la humanidad. Yo creo que si hablas fuerte te escuchas. Alberto, si no escuchas me dices, ¿vale? Escucho, escucho perfectamente. Bueno, en principio muy agradecido por sus palabras y además me congratula siempre escuchar el acento quiseño. Yo viví en Loja dos años. Y bueno, el acento de Loja es diferente, pero qué decir, distinguo algunos acentos. En principio, muchas gracias. Estoy de acuerdo con la cantidad de cosas que ha dicho, pero nuestra realidad aquí es tremendamente desgraciada, por decir algo, no sé. Tenemos ahí aspectos que usted ha dicho en la charla que nos, al menos a mí personalmente, me está costando digerir. Uno de ellos es la aparición de los nacionalismos egoístas en medio de un problema de enfermedad. Es decir, pues, nacionalismo central en Madrid, que nos está complicando la existencia, otros de otras periferias, en un aspecto tan sencillo como ponernos de acuerdo en cómo se cura la gente, cómo se cuentan los muertos, cómo se distribuyen las medicinas y cómo se cuentan los que están en los procesos de enfermedad. Y nadie dice, si eso no somos capaces de hacerlo, ahí tenemos ya un problema. Qué duda cabe que hemos avanzado en muchas cosas, en lo que comentaba usted de la sociabilidad, reconocernos con nuestros vecinos cuando salíamos a aplaudir, que luego nos castillaron el aplauso con cacerolas, los fachas que decimos por aquí. Es decir, aspectos complejos de poder realizar pequeños avances para primero intentar curarnos, después repensar los cuidados, intentar distribuir las ayudas sanitarias, pues están siendo bien complicados para hacerlo, para poderlo hacer. No es que no haya acuerdos en la población. Yo creo que un montón de gente está, pues estamos de acuerdo en que hay que distribuir lo que hay, en que hay que mejorar la situación sanitaria, que es muy complicada aquí también, estoy hablando en España en concreto, y que resulta que en lo básico, en lo que tenemos que hacer de común, en lo común, no en el bien vivir en muy avanzada escala, sino en lo más básico, resulta que tenemos problemas tremendos. Y que lo que surge son gente que te niega la propia realidad. Yo personalmente no puedo ver los medios de comunicación, me pongo enfermo. Y la prensa está teniendo en España, la prensa, los medios de comunicación, las redes tal vez no, está teniendo un aspecto, está teniendo una especie como de trabajo de volvernos locos en el sentido psiquiátrico, es decir, negarnos la realidad, negarnos, crearnos ansiedades colectivas para ver que no se pueden hacer las cosas más elementales y meternos en una especie como de, encima del aislamiento que hay que hacer por las distancias básicas de seguridad y todo eso, pues, lo que habíamos avanzado en sociabilidad y en expresión de la ayuda mutua, etc., etc., resulta que te metes otra vez en casa a ver lo que haces porque no ponen ni la televisión, es una auténtica locura, ¿no? Y eso es muy básico, pero yo creo que a mí me apetece poner un poco en común aquí, a 10.000 kilómetros de allá, esta situación, es decir, que lo básico lo tenemos bastante diseñado, pero otra vez las fuerzas del mal vuelven a complicarnos la existencia para no dejarnos cuidarnos. Alberto, ¿puedo escuchar? Sí, perfectamente, son muchos temas, estaba tratando de anotarlos y de tomar nota de algunas cosas más importantes para poder dar una respuesta. Mira, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que no podemos esperar que se resuelvan llegando al nivel gubernamental. Esto está pasando en todas partes del planeta. Nosotros vemos en este momento tan difícil, tan complejo que está atravesando la humanidad, que los gobiernos como que están sintonizados con otra realidad. El primer problema de los gobiernos es que están desesperados por retornar a la normalidad y con algunos ajustes y cambios en donde aparecen estas visiones de economía verde, lo que quieren es hacer más de lo mismo. Y en algunos casos esto significa más de lo peor. En América, por ejemplo, en América del Sur, ¿qué es lo que se busca? Recuperar la competitividad. ¿En base a qué? A forzar los extractivismos, a seguir siendo países productos que ocasionan tremendos destrozos ambientales y golpean duramente a las comunidades. En la misma línea de alcanzar la competitividad se da paso a la flexibilización laboral, que es una forma, ya lo dije en mi intervención, de precarización del trabajo. En esos contextos, estas soluciones no son simplemente más de lo mismo, sino más de lo peor. En el caso de los países de América Latina, sea Argentina con un gobierno progresista o sea Ecuador con un gobierno neoliberal, se busca el apoyo del Fondo Monetario Internacional que al parecer no entendió nada de lo que está pasando y vende la misma receta recesiva, que es lo que menos necesitamos. Y eso se vive también en Europa. Yo anotaría aquí el tema de la salud, que es un tema que nos permite a nosotros hacer una serie de lecturas para reentender lo que hemos vivido y recuperar algunas cuestiones que podrían servir para una gran transformación. En primer lugar, ningún país en el planeta estuvo preparado para la pandemia. Había señales claras. Incluso un presidente norteamericano, George Bush I, dijo que no es que hay que prepararse cuando llega la pandemia, sino que hay que estar preparado antes. El mismo Obama trató de impulsar algunas ideas en el ámbito de la salud para garantizar esa suerte de anticipación a esos problemas graves. Pero no pasó de simples discursos. En ninguno de nuestros países hubo una preparación adecuada. En algunos casos, incluso en años anteriores, ajustados a las demandas de austeridad del Fondo Monetario Internacional, se reduce la inversión social en salud. Y ese es el caso de Ecuador nuevamente, donde el año pasado, para cumplir las metas establecidas de política fiscal, se reduce sustantivamente la inversión de salud y se despide a más de 3 mil profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras. Estas son realidades dolorosas. Pero hay un problema adicional. No solo es cuestión de más dinero para la salud, más hospitales. Lo que requerimos es dar un golpe de timón en la visión del manejo de la salud. No solo salud curativa. Hay que apostar por una salud preventiva. Y salud preventiva viene de la mano de la soberanía alimentaria. Sin una adecuada alimentación, no va a haber una adecuada salud. No es lo uno o lo otro. Los dos son de la mano. Y por eso es fundamental tener en cuenta estas visiones más integrales. Y naturalmente, si hay gente que no tiene un ingreso mínimo para vivir, ¿cómo va a poder atender demandas de salud o cómo va a poder atender demandas sobre todo de alimentación? Porque la salud, ya lo dije, debería ser un derecho y no un privilegio ni una mercancía. Y en ese contexto de la salud, para complementar la idea y abrir la puerta a un par de reflexiones adicionales, incorporaría yo la necesidad de recuperar los conocimientos y saberes ancestrales. Esos conocimientos que están presentes en todas nuestras comunidades, sobre todo en comunidades indígenas, las comunidades de esos pueblos originarios que saben cómo vivir en armonía con la naturaleza y que ahora, en medio de la pandemia, se están organizando en diversas partes de los Andes y de la Amazonía. A pesar de ser duramente golpeados, se organizan para dar respuestas concretas en términos de salud. Y eso nos lleva entonces a plantearnos otra visión de la salud, otra visión de la alimentación, otra visión de los ingresos mínimos. Incluso el tema de la vivienda tiene que ser replanteado. La vivienda no puede ser simplemente una mercancía, tiene que ser un derecho. Y ahí emerge con mucha fuerza el principio de los cuidados. El cuidado de la vida es lo fundamental. No los equilibrios macroeconómicos, no el monto de la reserva monetaria internacional. Habría que medir si funciona en economía por aquello de si atiende o no los indicadores básicos de los cuidados. Cuidados de la vida de los seres humanos y de la vida de la naturaleza. Eso nos lleva a otro punto fundamental, que no es nuevo. Está desde hace mucho tiempo atrás que podríamos sintetizar en el principio del reparto. Hay una exagerada concentración de la riqueza en muy pocas manos y eso tiene que cambiar. Tenemos que afectar eso. Para eso hay muchos mecanismos, entre los que plantearíamos una política tributaria solidaria. El que más gana y más tiene, más contribuye. Plantearíamos la necesidad de redistribuir la riqueza excesivamente concentrada, sea en el campo o en las ciudades. Plantearíamos el combate a toda forma de especulación. Cuando terminamos los paraísos fiscales. Cuando establecemos un mecanismo para combatir los flujos especulativos. No son cosas nuevas. Ahí está el impuesto Tobin, que plantea un grupo ciudadano desde hace varias décadas atrás. Y luego tenemos que abrir la puerta a otras formas de relacionarnos. Y ahí viene el paradigma de la reciprocidad, de la solidaridad, de la empatía. El paradigma de la resonancia entre seres humanos y seres no humanos. Y todo esto desde lo comunitario. Yo creo que en ese sentido, para concluir y sintonizándome con lo que empecé diciendo, no podemos esperar que desde el poder vengan las respuestas. Tenemos que construir desde abajo individuos viviendo en comunidad, dando respuestas a sus problemas. Repensar el mundo desde los barrios, repensar el mundo desde el campo en las comunidades, es una de nuestras grandes tareas. Porque si seguimos esperando que los gobernantes cambien, vamos a perder el tiempo. Muchos gobernantes están pensando simplemente en las próximas elecciones y no les interesa para nada las próximas generaciones. ¿Qué es lo que debería motivarnos a nosotros? ¿Quién más? Yo quería preguntar, ¿qué opina usted? Usted lo ha tratado de paz. La renta básica. La renta básica incondicional sin trabajo es un disparate. El trabajo es fundamental. Ahora bien, yo le daría en lugar de un suicidio, le daría un sueldito. Pero está reconocido que sin trabajo no hay dignidad. Entonces eso de darle una cantidad de dinero y no trabajar es un disparate. Bueno, usted tiene su posición que no coincide con la mía. Yo estoy totalmente partidario ahora de pensar en cómo impulsar la renta básica universal sin condición. Sobre esto se ha discutido ya desde hace algún tiempo atrás. Se han planteado en estos últimos tiempos con mucha fuerza la posibilidad de estos bonos de la pobreza. O sea, atendamos con un ingreso mínimo vital a quienes realmente lo necesitan. Y esa es una opción. Y es una opción vieja, no es nueva. Desde los años 30, en el siglo pasado, se viene impulsando esa salida en los Estados Unidos. Nada menos que en los Estados Unidos, lo que se conoce como los food stamps, las estampillas de alimentación que ahora tienen otro nombre, SNAPS es el nombre, sus siglas, y que llegan a más o menos 50 y pico de millones de personas. Son miles de millones de dólares que llegan a los más pobres. Esos mecanismos fueron impulsados en América Latina ya desde hace un par de décadas, sobre todo por iniciativa del Banco Mundial. En Ecuador se habla, por ejemplo, del bono de desarrollo humano. Esas son ciertas opciones que están ahí presentes y que ayudan a resolver en parte, pero tienen graves problemas esas opciones. Uno de los primeros problemas es que son instancias burocráticas, instancias que establecen salidas donde la corrupción puede aflorar. Hay gente que debería recibir el bono y está al margen. Hay gente que recibe el bono y no debería recibir porque no cumple los requisitos. Y eso da lugar a una serie de manipulaciones. La renta básica universal sin condiciones reconoce la dignidad del ser humano por ser ser humano, independientemente de que aporte o no para la seguridad social, trabaje o no trabaje. No es que le van a dar una renta con la cual ya puede resolver todos sus problemas, pero sí los mínimos para que nunca más haya personas que estén en la calle sufriendo porque no tienen el techo, por el frío, sufren el frío o por el hambre. Es una renta mínima que nos garantizaría a nosotros recuperar la dignidad del ser humano. No es suficiente, no es el único mecanismo y genera muchas dificultades y muchos problemas. Uno, que habría que discutir, cómo hacer el financiamiento de la renta básica. Yo soy partidario y en España hay un economista que, si el nombre no me falla, es Daniel Rabentós, que trabaja con mucha intensidad al respecto. Y recién hizo una presentación magnífica de más de una hora en el Congreso de los Diputados y demostró cómo una renta básica universal puede ser financiada en España. ¿Quién financia? Los que más ganan. ¿Quién recibe la renta? Todos. Entonces dirá, ¿cómo les vamos a dar una renta a los más ricos? Sí, porque los más ricos tendrán que contribuir más con un incremento sustantivo en su impuesto, por ejemplo, a la renta. Tiene que haber un impuesto al patrimonio. ¿Y qué genera esto? La posibilidad de que la gente no tenga la angustia de conseguir un trabajo aceptando cualquier indignidad, ¿ya? Cualquier forma de sobreexplotación. Y entonces habría una valorización, inclusive, de los trabajos más precarios que son marginados en la sociedad. Si alguien quiere conseguir, por ejemplo, una empleada o un empleado doméstico, tendrá que pagarle bien. No le va a dar una cantidad inferior a lo que sería la renta básica universal. Entonces, por un lado habría una menor presión psicológica, lo cual es fundamental. Habría un reconocimiento de los trabajos que son normalmente mal pagados, marginados, que constituyen una manera de configurar un escenario de indignidad permanente para millones de seres humanos. Y de paso, nos permitiría ir abriendo la puerta a algo que es fundamental. Así como hablo yo de la necesidad de redistribuir la riqueza, hay que comenzar a pensar en redistribuir el trabajo. Hay que comenzar a disminuir las horas de trabajo. Yo plantearía, para provocar la discusión, que ha llegado ya el momento de dejar de lado el derecho al trabajo. Porque en el mundo capitalista el derecho al trabajo es el derecho a que nos exploten. ¿Por qué no recuperamos el derecho al tiempo libre? ¿Por qué no valoramos ese tiempo libre en la práctica? Para tener otro tipo de actividades más acordes con la vida comunitaria, con la vida familiar, con el encuentro del individuo con su propia armonía y con su propio equilibrio, y no siempre presionado por trabajar más y trabajar más. Porque además, uno de los grandes mensajes de la pandemia es que no podemos seguir embarcados en esta lógica perversa del crecimiento económico permanente. Eso no tiene futuro. Y había un economista inglés, asesor de presidentes norteamericanos, Kenneth Bowling, que decía que creer que el crecimiento económico puede ser permanente en un mundo con límites biofísicos conocidos es propio de locos y de economistas. Yo creo que esa locura de los economistas es la que hay que superar. Tenemos entonces que dar paso, por un lado, a una economía que no esté atada a la religión del crecimiento económico permanente. Muchos de los problemas se resuelven sin crecer. Y si hablamos de un decrecimiento, sobre todo en el norte global, habrá que hablar de un post-extractivismo en el sur global. Y esto nos conlleva a lo que ya he mencionado, la redistribución de la riqueza, la redistribución del trabajo, la configuración de sociedades, de comunidades mucho más humanas, mucho más conviviales, como decía Iván Illich. Y en ese contexto también tenemos que dar paso a salidas económicas pensando en la madre tierra. La desmercantilización de la naturaleza es fundamental. Y eso pasa como un primer paso por terminar con la privatización del agua. El agua no puede ser un negocio. El agua es vida. Y entonces, en este tipo de reflexiones, aceptando posiciones diversas, entre todos y todas vamos a encontrar las respuestas. Yo no creo que las respuestas van a venir desde los gobiernos, por más signo progresista que presente. Mientras, en el fondo, lo que hacen es reproducir lo mismo y lo mismo, con un discurso poco más o menos social, poco más o menos ecológico, pero que en la práctica no están cuestionando la esencia misma de la civilización capitalista, que es la civilización de la desigualdad, que vive de sofocar la vida de seres humanos y de naturaleza. Yo tengo un pequeño comentario sobre lo que has mencionado por China. No podemos comparar nosotros con China. Nosotros, nuestro sistema democrático, que falsamente declaramos unidad que es distribuido en los países occidentales, en una forma más limpia. La filosofía China, nunca estuve basada en el individualismo. Se basa en el taoísmo y se basa desde el punto espiritual y espiritual, y desde el punto de vista práctico, en el constitucionalismo. Ellos no intentaron conquistar otros países, como nosotros ya desde el fundamentalismo lo hacemos. Ellos intentaban urbanizar su tierra y vivir en su tierra. Y si comparamos, por ejemplo, en el mundo asiático, la vida en China, con la vida de India, India por forma de una democracia, India está sufriendo en esta crisis con una tasa de muerte inmensa porque tiene una economía de un partido de 70%, mientras China fue capaz de superar esta crisis. Seguramente el modelo de la democracia y del individualismo podemos poner mucho en duda, mucho en duda. Para dar otro ejemplo, en Alemania existe patria, existe un instituto con 400 cadenas para estudios de catástrofes y protección humana contra catástrofes. Ellos han hecho, en los años 2012, tres estudios con grandes coordinadores. Un estudio sobre una pandemia, sobre una pandemia como ha ocurrido ahora. Y han declarado que mi vida del Estado debería hacer para superar un un segundo estudio bastante probable en Alemania, de una liquida que pudo durar hasta seis años. Y han estudiado qué medidas. Y un estudio en contrario, una catástrofe que pudo pasar por el agua del baítico y del mar de Rosenblum. Y hay unas olas que destruyen los tiques. Y han hecho planes cómo hacerlo. Y tenemos una situación ideal frente a ello. Y tenemos una jefe de gobierno que doctorado que es doctorado en física. Y no se ha hecho nada. Ni en el entrenamiento, ni en los verdes se han discutido. Los verdes que discuten, ¿qué discuten? La dignidad de los homosexuales, el lenguaje masculino, etc. Todos los problemas son problemas, pero son problemas secundarios, mientras los problemas reales no discutimos. No discutimos. Entonces, no estamos capaces de manejar la libertad que tenemos de una forma adecuada. Incluso nosotros los académicos no tienen la capacidad de una reflexión crítica que pocas gentes dirían. Adorno, Horkheimer, y más antiguo Hegel, etc. No hay nada. Bien. Hay varios temas para discutir, varios temas para coincidir y varios temas para disentir. Me parece fundamental que reflexionemos qué significa la democracia, qué es la democracia. Nuestras democracias occidentales que se inician y que terminan en un proceso electoral son democracias insuficientes, son democracias incapaces de dar respuestas a los problemas. Lo que sí diría yo, y esto con el transcurso de los años he comprendido qué es básico, qué es fundamental, es verle a la democracia como un proceso, como un verbo. A ese verbo hay que conjugarle en todos los tiempos y en todas las personas. No es simplemente un punto de llegada, una meta, y tampoco simplemente un discurso. La democracia hay que verle en ese fluir de las luchas de emancipación de los seres humanos. Un proceso de radicalización sin fin implicaría una democracia viva, vigorosa. Y justamente en estos días, en plena pandemia, acá en América Latina y en otras partes también, nos hemos preguntado qué sucede con una democracia en cuarentena. Hemos aceptado, a lo mejor es indispensable, no estoy cuestionando eso, que tenemos que quedarnos en casa, que hay que mantener el distanciamiento social. Se han vaciado las calles en donde antes las gentes salían a protestar, sobre todo la juventud, que ya no ve futuro. Pero paulatinamente, en América Latina, esas calles vuelven a llenarse, porque los problemas no es que se han resuelto, se han agudizado. Inclusive se han agudizado por las políticas con las que se dice intentar resolver esos problemas. Y en ese contexto, entonces, recuperar elementos de democracia existentes en otras partes pueden ser interesantes. No estoy aquí vendiendo recetas, por favor, ni mucho menos. No hay modelos ni recetas, pero se puede aprender cómo hacen en muchas comunidades indígenas, no en todas, no hay cómo idealizarlas, no hay cómo romantizarlas, no son comunidades perfectas, pero en muchas comunidades indígenas hay todavía formas de construir comunitariamente, valga la redundancia, democráticamente, consenso. Se sienta a discutir la comunidad y resuelve los problemas. Claro que eso es más difícil en países con millones de habitantes, pero yo sí me puedo imaginar bien que desde los barrios, desde las comunidades, se pueden ir construyendo procesos democráticos de una efectiva participación de la gente en la búsqueda de las soluciones y en el encuentro de las respuestas más adecuadas que luego sean respaldadas comunitariamente. Entonces, la democracia tendrá que ser transformada en forma de proceso de verbo que hay que conjugarlo permanentemente, desde todas las personas, desde el nivel familiar, desde el nivel empresarial, desde el nivel de las organizaciones sociales, desde el nivel comunitario, comunal o municipal, desde el nivel nacional y algún día desde el nivel global. Y tenemos que ir superando todas aquellas estructuras que congelan y profundizan los autoritarismos. El individualismo. Yo no me opongo a que se respete la individualidad de cada ser humano, pero el individualismo se ha transformado, y ustedes conocen seguramente muy bien, ya en una verdadera enfermedad social. No es reciente. No es del hecho de que ahora estamos aislados y algunos de ustedes llegarán solos a sus casas luego de esta charla, de esta conversación, de este intercambio de ideas, y ojalá que haya generado más dudas que certezas. Llegarán solos y van a entender lo que significa ese individualismo en tanto abandono y no ser parte de una comunidad. En enero del año 2018, ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a vivir una pandemia como la actual. Ya se configuró, ya se creó en Inglaterra el Ministerio de la Soledad. Como una enfermedad social, se aborda el individualismo. Nueve millones de personas, más del 13% de la población en Inglaterra, un país rico, viven en soledad. No es un tema de pobreza, es un tema de soledad. Otra forma de eso. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Y entonces eso nos lleva a golpear duramente aquella visión del pensamiento liberal clásico que dice que el individuo en libertad, buscando de forma egoísta su beneficio, siempre que el Estado le garantice la propiedad de los bienes de producción y un ambiente de competencia le hace mercado, va a generar beneficios para todos. No, no, por ahí no va. El individuo, garantizándole la individualidad, pero viviendo en comunidad, para que individuos y comunidades configuren escenarios de armonía, de equilibrio, que incluya también a la madre tierra es el camino. Por eso es importantísimo el tema de los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza son derechos complementarios de los derechos humanos y los derechos humanos son complementarios de los derechos de la naturaleza. Hablo de justicia social y justicia ecológica y hablo de la necesidad de pensar en otra forma de hacer economía. Todos los seres vivos, independientemente de que sean útiles o no para los seres humanos, tienen derecho a existir en los ecosistemas. Y eso nos plantea entonces lo que llamamos las visiones biocéntricas, que dan un salto cualitativo fundamental, nos permiten avanzar a otras formas de entender y de construir otros mundos. Y claro, es cierto, no somos capaces de imaginarnos algo que por lo menos deberíamos tener en mente. El fin del mundo por un colapso, por un coronavirus, por un proceso de congelamiento desde los polos, por el choque de un meteorito, está siempre presente en películas, en novelas, en reflexiones, en estudios académicos, científicos. Pero no nos somos capaces de imaginarnos el fin del capitalismo. Esa civilización que vive de sofocar la vida. Humanos y no humanos. Alberto, yo creo que por la hora, si os parece, vamos... La hora es de ustedes, la hora a mí es muy temprano, si les mostraron... Tú vives en otro lugar, ¿cómo se te ocurre? No sé, hombre, si les muestro... Estás confinado, así que nos hemos metido 15 personas a tu casa. Así que es muy confinado. La maravilla que veo yo aquí en los Andes con el sol y los campos, yo tengo una vista... No hace falta que nos des envidia, ¿no? Es imprescindible, ¿no? Es fundamental. No, de verdad, agradecerte. Yo creo que has abierto efectivamente un montón de interrogantes y un montón de preguntas. También un montón de pistas para dónde pensar. Aquí vamos a seguir en eso, dándole vuelta y haciendo, ¿no? Porque hay que trabajar cada día en resistencia y en reexistencia, como tú dices. Entonces, agradecerte de corazón que hayas compartido este rato con nosotros y con nosotras. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa, así que... Paco, gracias. Hasta que podamos compartir el vino. Cuando quieras, aparecemos por esta ventana. Gracias, Paco. Hay que seguir luchando, hay que seguir soñando, hay que ir pensando en el mundo nuevo para nuestros nietos y nuestras nietas. Eso exige, como dicen en algunas partes de América, el sentir y pensar. Corazón y cerebro tienen que caminar juntos. Solo así podemos imaginarnos otros mundos que sean diferentes al actual. Les agradezco por su atención y les mando un abrazo fraterno, aunque sea virtual. Gracias. Gracias. Gracias.